Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo y el día de hoy estamos en algo distinto, estamos en SkinCash Es una página que si ya sois antiguos conocéis, pero si sois nuevos os vengo a presentar No quiero SkinCash es una página de venta instantánea de skins Un poco por encima pues Tienes las skins más baratas, o sea en el mercado de Steam las puedes vender más caras Pero en el mercado de Steam te quitan al vender y aparte el dinero de Steam se queda en la cartera de Steam Entonces por eso esta página es buena, porque te lo vende al instante Y bueno, te quita un poco que es lo malo Pero bueno, te vende al instante y te lo lleva directamente a Paypal o a Bitcoin o creo que hay algo más Mira, está aquí WebMoney, Visa, Bitcoin o Paypal Esto ya no sé, o Kiwi, te pueden tirar Kiwis Te pueden vender skins a los Kiwis Entonces En OpenSkins también tienes que esperar mucho tiempo Al final también se te acaba yendo dinero Entonces si quieres, si necesitas dinero Dices, buah, ha salido la nueva operación de CSGO Por ejemplo Y necesitas 5 pavos o 10, lo que cuesta la operación Vienes aquí, coges la Hyperbeast esta y dices, venga, a tomar por culo la Hyperbeast La vendes y ya tienes el dinero al momento para comprarte lo que quieras O yo que sé, si necesitas otra cosa Así que nada, voy a enseñar un poco como funciona la página En la descripción, por cierto, tenéis un link que os da un 3% Yo ya lo tengo Y luego aparte también tienen esto Que es Es un bono de lealtad Entonces Si le damos, vemos que pues hay Cuanto en función de lo que vendas Pues hay más porcentaje Te dan más porcentaje Entonces yo tengo un 1% Porque he vendido O sea, he vendido, sí 22,60 en la página Para que veáis que Realmente es una página en la que yo confío Que ya la he usado varias veces Y te va aumentando el bono Si que es muy difícil, por no decir imposible Llegar a 14.000 pavos Que es un 10% Pero bueno, algo es algo También los fines de semana creo que es un 5% Pero... Pero sí, eso Y nada, voy a ir vendiendo un poco y os voy comentando Vale, se vende muy sencillo Vale, cogemos la skin que queramos Yo que sé La... Esta mismo La Frontside Mystic La tengo en RP Eh... La cojo y le doy a... Selecciono Paypal Pongo mi Paypal Tiki-ti Vale... Gimby.com Compruebo que es mi Paypal No quiero recibir nada Y le doy a conseguir efectivo ahora Eh... ¿Por qué estoy haciendo este vídeo otra vez? Si ya lo he hecho Antes Eh... Han vuelto a contactar conmigo Eh... La página Los de la página Pero no para hacer un vídeo O sea... Al final sí Pero el principio La idea principal no era hacer solo un vídeo Eh... Os explico sin poro por encima Vinieron a mi La página Para mi Me mandaron un correo Preguntándome Si estaba interesado En hacer una de tres opciones Acciones publicitarias Un vídeo De la página Enseñándola y eso Eh... Una especie de intro Pero grabada por mi Donde enseño la página Y luego ya El vídeo que venga O una intro Tipo CSGO Roll O Hellcase Que pues Te sale el logo de la página Y eso Y luego ya El vídeo normal Entonces yo le dije Creo que para mi contenido O sea Ellos lo que querían Era Sponsorizarme Y les dije Yo creo Que en mi canal Pegaría más Voy a meterle un F5 a esto Porque Esto es conexión mía Esto es de mi conexión No es de la página Tarda menos ¿Veis? Ahora Eh... Vale Ahora le aceptáis el trade Os manda el trade Y ya está Os sigo explicando Eh... Lo dicho Querían hacerse mi sponsor Y yo les dije Que bueno Vale Conocía la página Sé que es una página De fiar Porque ya la he usado antes Y... Tenéis que confirmar En el teléfono ahora Lo normal Y la cuestión es Que les dije Que sí Que me interesaría Ponerlo de las... O sea Me interesaría a mí Que fuesen mi sponsor Utilizando lo de... La intro Y me dijeron Que todo bien Lo que pasa es que Primero Querían hacer un vídeo O sea El vídeo que estáis viendo Eh... Para... Testear O para ver Como apoyáis el vídeo Como... La repercusión Que tiene el vídeo O sea Si es apoyado Si tiene visitas Y eso Y así pues Seguir adelante o no Así que bueno Eh... Yo espero que Estén contentos Con este vídeo Y también quería En parte No me... Al principio no me convencía Hacer este vídeo Porque ya lo he subido antes Y... Viene a ser lo mismo Lo único La página Lo único que han hecho Es cambiar un poco El diseño Pero... Lo he hecho principalmente Porque quería hablaros De este tema Del tema sponsor Me gustaría muchísimo Que esto saliese adelante Ya que bueno Para mí sería una Fuentecilla De ingresos Extra La cual podría utilizar Para invertir En... En el canal Que sería Para lo que lo Usaría Por ejemplo Comprarme un micrófono De mesa De estos buenos Y no estar con este De los cascos Que se escucha peor Y tengo que estar siempre Con los cascos Que es un coñazo Mejorarme algo Del ordenador Yo que sé Hacer algún sorteo Ese tipo de cosas Entonces pues Creo que ha sido Es una Mira Ya... Incluso ya se me ha mandado La pasta En lo que estaba explicando Ahora os pongo el Paypal Os voy a terminar de... Bueno Voy a poner el Paypal Y os voy a enseñar Que evidentemente Ya me lo han mandado Instantáneo Casi A ver Voy a meterle aquí Un F5 Esto lo voy a pincelar Y aquí lo tenéis 6,50 Es lo que me lo han mandado Se llama Shuntichsoft Corp Limited Y como veis Al instante Que ha tardado En lo que Lo que he tardado yo en hablar Es lo que han tardado en mandármelo Muy rápido La verdad Muy eficiente Y sin ningún problema Yo os recomiendo la página Si que necesitáis vender Os la recomiendo a 100% Así que nada Voy a quitar el Paypal Y... Nada Era eso Quería hacer este vídeo En plan Pues Porque un sponsor Va de puta madre En un canal Sobre todo así Que está empezando Que realmente Tampoco obtienes ingresos De ningún lado Y bueno Que tampoco lo necesito Porque esto lo hago for fun Pero si que es cierto Que Si ganas este dinero Lo podré invertir Más en el canal Y así tener Mejor calidad Mejor Yo que sé Por ejemplo El Battlegrounds Es un juego Al que juego muchísimo Estoy super viciado Me lo paso genial No se me da mal Pero que pasa No lo puedo subir Ni lo puedo grabar Porque mi ordenador Digamos que no está Del todo optimizado el juego Y no puedo grabarlo Porque me va A tirones Entonces Podría Esto serviría Para invertir Y pues bueno Al final y al cabo Es Entre comillas Invertirlo en vosotros Porque Se trata de que Os entretenga A vosotros Y eso Entonces Si queréis Apoyarme a mi Para que yo os apoye A vosotros En parte Apoyar este video Joder cuanto apoyo Macho Darle Mucho apoyo A este video Para que Bueno Podamos contar Con este sponsor En el canal Así que nada Habéis visto Que la página Es instantánea Funciona de puta madre También Os voy a decir Que hay cosas A lo mejor Que no las Si tenéis A lo mejor Cosas en el inventario Que no las No os las pilla Pero es porque Por ejemplo Esto no lo pueden comprar No sé por qué Supongo que será Porque ya tienen No sé Muchas O porque se va de precio O no lo sé Entonces pues bueno Espero que os haya gustado Chicos La verdad es que Me da un poquito De cosilla Hacer este video Otra vez Pero Creo que es una buena Oportunidad El El explicarlo Las cosas Porque Yo las cosas Que hago De publicidad Lo primero Que voy a hacer Es Contároslo No voy a hacer El este No voy a hacer El video Ay publicidad Gratis Bueno gratis Me pagan No digo nada A ver Tampoco tengo por qué Daros explicaciones Pero a mi me gusta O sea Yo las cosas Voy de cara Entonces Si me van a pagar Por algo Os lo explico Y bueno Espero que os guste Que sea así Y no que vaya Con la publicidad Escondidas Y luego Si veo Que la gente Se queja Digo Ah bueno Si es publicidad Yo lo digo Desde un principio Y desde el principio Es publicidad Así que nada Espero que os haya gustado Chicos Apoyar este video Mucho Si queréis Tener un sponsor Y que vaya mejor Las cosas Y nada Mañana tenéis video Una comp en caché Donde juego Con unos Con unos Con unos Con un Contratiempo Entre comillas Y luego Cuando ya no está Ese contratiempo Juego peor Ya lo veréis mañana Yo tampoco me lo explico Pero es así No lo subí ayer Porque Lo dejé por la noche subiendo Y al final Se me jodió todo No se me subió Y duraba demasiado Como una comp Como para subirla Por la tarde Así que nada Espero que os haya gustado Mañana tenéis Compe en el canal En caché Y nada Nos vemos en más videos Espero que apoyéis este video Y nos vemos en más Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!